Muy buenos días, la Policía Metropolitana de Villavicencio los saluda dándole un positivo desarrollo de este fin de semana con los resultados obtenidos por nuestros policías que están en la calle, también acompañando a los villavicenses y a nuestros vecinos metenses en las actividades que desarrollaron en Malocas en sus festividades. La Policía Metropolitana dentro de sus actividades preventivas y operativas desarrollaron actividades tendientes a reducir aquellos delitos que afectan la comunidad, logrando con ello hacer la captura de varios delincuentes para un total de 48. 17 de ellos por distintas modalidades de delitos tenemos capturas por orden judicial, usos de documento público falso por violencia en catrafamiliar, lesiones personales, menores aprendidos que están comprometidos en actividades ilícitas, violencia contra servidor público y contra homicidio. De igual forma estuvimos en operativos los cuales dieron como resultados la incautación de armas de fuego, la incautación de celulares, estamos haciendo operativos contundentes contra los celulares donde realizamos la incautación de 101 celulares, de igual manera la incautación de 54 llantas las cuales estaban siendo introducidas al país de forma ilegal. Es así como este fin de semana con el buen comportamiento de los villavicenses y con el desarrollo de las actividades de la metropolitana se logró llevar a cabo un fin de semana en paz, tranquilo y con excelentes resultados. Confíen en su policía, llamen a su cuadrante que estamos prestos a ayudarlos y apoyarlos. Muchas gracias.